Hola Virgo, bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar primero con un número, antes que con su lectura, muy bien. Y el número que sale es el número 4, ¿sí? Puede que este número desde ya sea bastante importante para ustedes, incluso que lo puedan estar viendo constantemente. Este número me da mucho la energía, incluso del signo de Pisces, por alguna razón. Así que Virgo, si es que en caso les resuena, tómenlo por favor. Vamos a ver primero con una sola carta cuál es la energía que los está rodeando en este momento presente, ¿sí? No se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus, para que puedan tener toda la información mucho más completa. Así que una carta, por favor, para Virgo. Muy bien, Virgo. La carta que sale para ustedes, 9 de Pentáculos. 9 de Pentáculos que nos está hablando justamente signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y tengan muy en cuenta que esta carta particularmente es una carta que nos habla de literalmente llenarnos los bolsillos, ¿sí? Es una energía de mucha cosecha. Es una energía de poder finalmente pagar las deudas, de que un dinero extra llegue de la nada incluso también. Y miren que en la base se está quedando la carta de la Luna. Y justamente, Virgo, la Luna es una carta muy poderosa. Es una carta que nos está indicando, o en este caso, les está indicando a ustedes, de que lo que ustedes no ven en estos momentos, lo que está escondido de ustedes, es justamente esta energía de crecimiento económico. Es justamente esta energía, tal vez, como dije, de un dinero extra que puede llegar finalmente a la oportunidad laboral, es que no hemos estado teniendo un trabajo. El 9 de Pentáculos es, si se dan cuenta, ¿no? La expresión de esa persona, el ambiente alrededor, es como que la dicha no va a acabar. La energía de cosecha, la energía de finalmente obtener lo que nosotros merecemos luego de una larga, larga, larga temporada, de no ver cómo se manifestará nada. Porque el 9 de Oros es una carta que, siendo por ser Oros, Pentáculos y representando signos tierra, nos da un poquito la energía de lentitud. Así que esto, de verdad, que a muchos les ha podido tomar mucho tiempo. Y sobre todo, también, Virgo, que es algo que ustedes habían estado esperando, pero que ya estaban, por momentos, a veces, incluso, digamos, dando por perdido. Porque cuando algo tarda, ¿cierto?, hace que nuestra fe, que nuestra confianza se mueva. Y es como que no sabemos si es que se vaya a dar o no, pero esta carta es, como le dije a algún otro signo que me parece que le ha salido a esta carta también, es prácticamente que el universo nos empiece a llenar los bolsillos. Pero es más que todo, gracias a algo que ustedes han podido hacer, tal vez, en el pasado. Simplemente es la acumulación de todo el esfuerzo que ustedes le han podido poner a las cosas. Tenga muy en cuenta que esta carta, particularmente, también nos está anunciando que hay una etapa en nuestra vida en la que, tal vez, hemos estado solos, ¿sí?, pero ha sido simplemente parte de un proceso. Esta energía me da mucho el hecho de que muchos de ustedes, incluso, pueden empezar a hablar con alguien. No necesariamente, digamos, que se vaya a convertir en un romance o un amorío rápidamente, pero va a haber alguien con quien ustedes van a empezar a conversar mucho más seguido, con quien pueden congeniar de forma muy bonita, etcétera, Virgo, porque este nueve de pentáculos, que es la energía que los está rodeando, está saliendo con la carta de la luna. Y justamente la carta de la luna nos indica cosas, situaciones, personas, lo que sea, que el universo nos lo está enviando, pero que está detrás de cámaras. Es decir, nosotros no lo vemos todavía. Eso es lo que va a aparecer, lo que está a punto de aparecer, ¿sí? Así que, vamos a ver, Virgo, sin embargo, ¿cuál es el obstáculo aquí? Una carta, por favor, para Virgo. ¿Cuál es el obstáculo en esta situación? Esa situación de ganancia financiera, de que nuestra energía, miren, de que nuestra energía, justamente, digamos, la energía de alta vibración de ustedes está haciendo justamente que esto llegue. Y era momento de que puedan cosechar y era momento de que puedan disfrutar también de esta energía. Pero miren, Virgo, la carta que sale como obstáculo, el tres de espadas, seguido de la carta de la templanza. La carta de la templanza me alegra inmensamente que haya salido. Pero, Virgo, la carta del tres de espadas está, digamos, apareciendo como un obstáculo. Tres de espadas nos habla de un dolor, de una pena que tal vez tenemos dentro de nosotros, de la cual tal vez incluso no hablamos con nadie. Es una sensación de que hay algo que nos falta tal vez en nuestra vida, a pesar de que de cierta forma o en cierto punto de vista podríamos tener muchas cosas, ¿sí? Hay algo, Virgo, que todavía está siendo mella en ustedes. Hay algo que ustedes pueden estar sintiendo como que les falta. Algo que incluso puede ser un dolor del pasado que todavía se siente presente. Algo que ustedes están sanando. Y eso muchas veces. El tres de espadas, obviamente, las espadas nos representan pensamientos, pero muchísimas veces podemos estar incluso... Es una energía, mejor dicho, de baja vibración, ¿sí? La mente nos puede estar jugando mal las pasadas. La mente nos puede poner en un tipo de pensamiento tal vez un poco negativo, un poco derrotista, porque justamente nos sentimos mal, por lo que estamos, valga la redundancia, sintiendo. Pero por eso es que es tan importante la carta de la templanza. El Arcángel Miguel está presente en esta carta. Y esta carta es literalmente la divinidad tratando de balancear emociones y pensamientos y sentimientos en ustedes. Para que puedan tener un equilibrio, para que puedan tener un balance, para que podamos tener todo esto que de verdad ustedes son merecedores. Este nueve de pentáculos, tenemos que sobreponernos algún dolor con el que estamos lidiando en estos momentos, ¿sí? Puede ser que hayamos salido despedidos tal vez de un trabajo, que una persona se haya alejado, que haya habido silencio de por medio, el no saber qué es lo que pasó, el no entender el porqué de muchas situaciones. Pero la carta del Tres de Espadas es netamente un acontecimiento que ocurre en nuestra vida, que nos trae un poco de dolor o bastante dolor incluso también. Es una energía que tal vez incluso para muchos es una energía del pasado que todavía estamos sosteniendo, que estamos sanando, eso sí, pero que todavía no hemos terminado de sanar. Y hay algo, y de cierta forma tal vez el hecho de a veces sentirnos mal con nosotros mismos podemos bloquear este progreso que se quiere acercar también, esta época de cosecha. Virgo, así como el universo nos quita, el universo también nos entrega. Y aquí están ellos para ayudarlos a ustedes a salir de esta energía que puede traerles tristezas, que puede traerles el repensar o el sobreanalizar muchas cosas, el incluso a veces arrepentirnos de decisiones que hayamos tomado en el pasado incluso también. Pero recuerden que esa es la energía que los está rodeando. Lo que se está acercando a ustedes es este 9 de Pentáculos. Eso es lo que está, digamos, como un bloqueo, un pequeño bloqueo, pero recuerden que los bloqueos son temporales. Así que ustedes van a poder sobresalir ese 3 de Espadas. Pero vamos a ver, Virgo, ¿qué es lo que está oculto de ustedes? Sí, en estos momentos. ¿Qué es lo que ustedes no ven? Y la carta que sale volando es la carta de las de Espadas. Y en la base se está quedando la carta del 7 de Pentáculos. 7 de Pentáculos, 9 de Pentáculos, prácticamente la misma energía, cosecha, dinero, dinero y más dinero. La carta de las de Espadas nos está hablando de buenas noticias. Y miren que recién hemos pasado, bueno, no recién, pero hace poco hemos pasado la luna nueva en el signo de Géminis el 6 de Junio. Y aquí hay una luna nueva, ¿sí? La luna nueva con el haz de Espadas, muy claro la energía, incluso por estos búhos que están acá o lechuzas. Me da mucho la energía de ustedes, Virgo. Pero esto literalmente nos habla de un comienzo que llega, o una noticia, mejor dicho, porque es un haz de Espadas. Una noticia que llega, tal vez, posiblemente para muchos durante luna nueva. No necesariamente, pero aprovechen los ciclos de las lunas, es decir, luna llena o luna nueva, para que puedan manifestar, para que puedan poder, perdón, para que puedan materializar algún deseo. Ojo que las lunas nuevas es más que todo para atraer cosas nuevas. Y las lunas llenas es más para despedirnos y sacar de nuestra vida algunas cosas también, ¿sí? Así que, Virgo, lo que ustedes no ven, lo que está, digamos, escondido, es justamente esto. Recuerden, por eso salió la carta de la luna con el 9 de Pentáculos. Ustedes todavía no ven esta abundancia económica. Ustedes todavía no ven que su relación con el dinero está sanando de verdad. Incluso este 3 de Espadas también nos está indicando eso, que su relación con el dinero está sanando. Simplemente que de momento todavía no. El hecho de no ver, porque como muchas veces decimos, ver para creer, como todavía no vemos, obviamente las dudas todavía pueden estar siguiendo en nuestra mente. Pero esta persona que aparece aquí, si se dan cuenta, está embarazada, nos habla justamente de dar a luz a nuevos proyectos, a nuevas ideas, la compra de una casa, la compra de un auto. Algo importante que ustedes hayan tenido en mente, pero que no hayan tenido el dinero necesario para hacerlo realidad en el pasado. Es lo que ahora está llegando para ustedes. Es momento de cosecha, es momento de que finalmente puedan tener estas nuevas oportunidades en su vida, Virgo. Y vamos a ver brevemente cuál es la energía de ustedes hacia su pasado en general. Una carta, por favor, para Virgo. Muy bien. Y la carta, nuevamente, una luna nueva aquí. Y esta es la carta del Tres de Bastos, signos de Fuego, Aries, Leo, Sagitario. Aquí hay Géminis, Libra, Acuario también. La carta del Tres de Bastos es una carta que nos habla de llevar planes a cabo. Siento que aquí hay muchos planes que ustedes querían de verdad llevar a cabo. Virgo, la carta de la Reina de Espadas, pero no se pudo. Hubo problemas, hubo obstáculos. Hay muchas cosas que se quedaron pendientes de que ustedes puedan vivir, de que ustedes puedan gozar. Y siento que posiblemente han podido como que ya dejar ese sueño o ese anhelo atrás. Porque dicen, bueno, no, ya ha pasado mucho tiempo, no se dio en el pasado, no creo que se dé ahora. Pero Virgo, no se olviden que para el universo absolutamente todo es posible en cualquier momento. Los planes que tuvieron en el pasado y que no se llevaron a cabo porque tal vez no se pudo, porque tal vez no hubo dinero, porque tal vez no hubo tiempo, etc. Puede cambiar drásticamente. Hay una energía mucha de nostalgia en estos momentos hacia su pasado. Pero no una energía de extrañar a alguien particularmente, sino el acordarnos de los momentos bonitos que vivimos en nuestra vida en general. Sí, sea en el trabajo, sea en la familia, amistades, sea con alguien particularmente. Simplemente acordarnos de estos momentos, estar rememorando, sentirnos muy nostálgicos. Una energía de aquí muy bien puede haber un deseo que se vuelve real. Miren, esa estrella fugaz incluso también que está ahí. Y esta persona está acompañada de un perrito. Y recuerden que los perros nos hablan de compañerismo, nos hablan de lealtad, de fidelidad. Así que estos nuevos planes, esta luna nueva, esta estrella, Virgo, les está anunciando esta energía de que ustedes ya no van a estar solos. Así que vamos a ver qué es lo que ustedes están por ver, de qué van a ser testigos, Virgo. Una carta, por favor. Muy bien. Virgo, esta carta es una de mis favoritas, sí, por la, digamos, el gesto de esta persona. Porque literalmente ese es un gesto de asombro, ¿sí? Ese es el gesto de alguien que tal vez no se esperaba recibir la noticia que está por recibir. La carta del ocho de bastos. Hemos preguntado qué es lo que ustedes están por ver, qué es lo que ustedes están, digamos, por darse cuenta, por ser testigos. Y sale la carta del ocho de bastos, que justamente nos está hablando signos de fuego nuevamente, Aries, Leo, Sagitario. Pero esta carta, si se dan cuenta, esa ave que parece un águila, por cierto, tiene un mensaje enrollado en la patita, aquí, ¿sí? Y ese mensaje tiene un hilo, digamos, una cinta de color rojo. Puede muy bien estarnos hablando de la leyenda del hilo rojo, es decir, una conexión espiritual de alguien, un mensaje de alguien que ustedes, de quien ustedes no habían escuchado hace mucho tiempo. Un mensaje que les puede cambiar por completo el panorama, la vida, el momento, el día, la semana, tal vez. Entonces, literalmente, Virgo, esta carta nos está anunciando, puede ser más de un mensaje, ¿sí? Puede ser simplemente comunicación en general, una conversación que se dé, etcétera, pero literalmente ustedes se van a quedar así, en shock, ¿sí? Súper, súper megamente sorprendidos, porque siento que muchos ya no esperaban para nada esa comunicación. Recuerden que ha salido la carta del as de espadas, que justamente nos decía, lo que está oculto de ustedes es que llega un mensaje, y aquí simplemente nos lo están confirmando. En la base, se está quedando la carta de la emperatriz, ¿sí? El arcano mayor número 3, que justamente los representa a ustedes, Virgo, los representa a Libra también. Pero la carta de la emperatriz es el ser más supremo del tarot, junto al emperador. Nos está hablando, igual, nuevos comienzos, inicios, mucha prosperidad económica, el hecho de no tener que preocuparnos por dinero, etcétera. Aquí también nos pueden estar hablando de una unión, porque aquí está la luna y aquí está el sol, justamente, ¿no? Divina femenina, divino masculino, el emperador, la emperatriz, etcétera. Y justamente es la carta de la emperatriz. Pero tengan muy en cuenta que esta carta de la emperatriz justamente nos habla de una evolución grande, grande, gigante, que ustedes, Virgo, han tenido recientemente o están teniendo en estos momentos. Y es por eso que justamente llega toda esta abundancia o llegan a sanar algo que todavía les estaba molestando. Y una vez que nos deshacemos de esos pensamientos, llegan las buenas noticias. Y literalmente, creo que la energía de ustedes últimamente ha estado llamando mucho para que llegue un mensaje, una llamada, una comunicación, si es que mal no recuerdo. Incluso en las lecturas anteriores también. Pero ténganlo en cuenta, porque estamos en la temporada de Géminis todavía. Y justamente Géminis es un planeta que tiene muchísimo que ver con las comunicaciones, con los mensajes, las llamadas, etcétera. Así que vamos a sacar una última carta para ver cuál es la energía del futuro inmediato para ustedes. Muy bien. Y la carta que sale es la carta de la reina de bastos. Reina de bastos, signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Esto nos está hablando también de... Esto nos puede estar hablando de muchas cosas, pero... La carta de loco. Ok. Esto nos está hablando de una situación que llega a su fin. Una situación con alguien que ha podido estar simplemente fingiendo ser una buena amistad. Incluso en un entorno laboral también. Por alguna razón, Virgo, se siente una energía un poco falsa. La de esta persona. La reina de bastos puede ser simplemente una energía de la cual ustedes se van a terminar alejando. Porque miren que aquí está la carta de loco también. Un salto de fe. La cantidad de mariposas que hay aquí alrededor de esta persona. Comienzos, transformaciones, la energía de Scorpio, incluso también presente. Libra y Aries. Por otro lado, obviamente esto también nos está dando un mensaje bastante importante. Si es que hay un plan que ustedes tienen en mente, Virgo. Si es que hay una idea que ustedes tengan en mente. Esto es como tener el semáforo en verde. Es el hecho de simplemente ir por esta energía porque de verdad puede llegar a ser muy bien para ustedes. Puede ser una gran oportunidad, una gran experiencia. Si es que tienen la duda de tomar un siguiente paso con respecto a algo que va a ser algo nuevo para ustedes. Esto, como les digo, es como tener un semáforo en verde. El universo les está diciendo, vea por ello, Virgo. Es momento de salir de la zona de confort. Nunca es fácil, cierto, salir de la zona de confort. Pero a veces, de verdad que no tenemos a veces ni la más mínima idea de lo grandioso que puede llegar a ser justamente el salir de la zona de confort. Porque estamos a punto de recibir buenas noticias. Que esto es el plano general para ustedes, Virgo, durante estos siguientes días. Así que vamos a sacar, voy a guardar estas cartas y vamos a sacar una carta de aquí, de este oráculo. Sí, para ver qué mensaje por último tienen sus guías antes de cerrar la lectura. Voy a sacar solamente una carta de aquí. Este es el oráculo de los tejedores de sueños para aquellos que tal vez deseen adquirirlo. Y voy a leer del pequeño libro el mensaje, ¿sí? Así que, una carta para Virgo, por favor. Muy bien, para Virgo, una carta. Aquí está. Muy bien, Virgo. La carta que sale es la número 32. Y dice, cuando llega el momento de decir adiós. ¿Sí? Así que vamos a ver. Justamente había aparecido la carta del loco al final, que nos habla del comienzo del todo. Porque con esa carta empieza todo el tarot. Así que, Virgo, vamos a ver. Muy bien. Muy bien, aquí está. La carta número 32. El significado esencial dice, desenlaces, finales, muerte que conduce a nuevos comienzos y pérdida. Ahora, recuerden que en la carta del loco habían salido muchas mariposas, que justamente les hablé de Scorpio. Porque las mariposas están muy relacionadas a la carta de la muerte. Muerte y renacimiento, que nos habla de algo que se termina en nuestra vida para dar nacimiento a algo completamente nuevo. Y, obviamente, Virgo, muchísimo mejor. Esta carta dice, cuando llega el momento de decir adiós, es hora de poner fin a una forma de ser y dar paso a un nuevo capítulo de tu vida. Esto puede ir acompañado de dolor, quizá porque tengas que decir adiós a alguien a quien quieres, alguien que ha significado algo para ti, alguien importante. Es posible que no quieras dejarlo ir, pero debes afrontar la pérdida y el dolor y agradecer lo que en un momento fue. Recuerden, Virgo, que había salido la carta del tres de espadas, justamente como un obstáculo, un dolor por el que tal vez estamos pasando. Puede que algunos ya estén soltando y justamente por eso se siente este dolor. Luego dice, otras veces es necesario que pongas fin a algo y lo hagas con intención. Tal vez necesitas alejarte de una relación poco saludable para mantenerte fiel a ti mismo. O quizás una relación ya no es lo que era y haya llegado el momento de que termine. En este instante, estás destinado a cerrar la puerta a una parte de tu vida para dar paso al comienzo de algo completamente nuevo. Algo muy significativo y diseñado para tu hermosa autoexpresión, tu éxito y tu mayor felicidad. Puedes estar completamente seguro de que es hora de vivir una experiencia totalmente diferente. Puede que mediante de una nueva forma de estar en el mundo, sea esto mucho más auténtico y esté más alineado contigo. Has llegado muy lejos. Sé valiente y agradece todo lo que has vivido con anterioridad. En quien te convertirás, la magia te espera. Así que Virgo, literalmente lo que habíamos estado viendo también sobre ese tres de espadas, como les decía. A veces hay algo muy posible para muchos incluso que ya estén sanando justamente este dolor. Obviamente no es fácil. Es una de las situaciones más difíciles tener que decirle a Dios algo. Sobre todo para ustedes, Virgo, yo soy ascendente en Virgo, así que yo me relaciono más con el ascendente que con el solar. Y tiende a ser muy difícil el tener que despegarnos de algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. Es muy difícil. No es imposible. Pero lo que personalmente les aconsejo es que no apresuremos este proceso de sanación, este proceso de dejarlo. Simplemente dejemos que fluya todo muy naturalmente. Para no causarnos dolor a nosotros mismos, pero eso sí, Virgo, siempre fiel a nosotros. Si es que vemos que hay algo que en lugar de hacernos sentir bien nos está haciendo más daño, entonces tal vez es momento de elegirnos a nosotros y de simplemente salir de ahí. Así que aquí está el signo del Libra. Número 7, Acuario, número 11, número 8. Aquí está Cáncer con el número 4 que se repite porque había salido aquí al comienzo de toda la lectura. Y aquí se está quedando el número 10 también. Muy bien. Aquí han salido 5 signos. Recuerden, Virgo, que pueden complementar esta lectura con su signo ascendente, Lunar y Venus, para que puedan tener toda la información mucho, mucho más completa. Así que aquí está signo de Aries. Ustedes, Virgo, también. Leo, Tauro y Acuario. Pueden pausarlo si es que desean ver con más detenimiento los signos o incluso las letras también. Está la letra K, la letra L, la letra P, V, letra R, letra G, la letra H, W y la letra O. Tal vez estas letras resuenen con algunos de ustedes, Virgo. Tómenlo si es que es el caso. Y como les dije, pueden pausar el video si es que en caso desean ver con más detenimiento también. Así que, Virgo, de todo corazón, que esa herida tal vez que algunos de ustedes puedan estar cargando finalmente sane. Y nos liberemos sobre todo de esta carga emocional, ¿sí? Ustedes están totalmente destinados a tener todo lo que desean. Y sobre todo tener un comienzo donde todo sea muchísimo más saludable y mejor para ustedes. Así que, Virgo, que se manifiesten lo mejor de lo mejor. Y que justamente, finalmente, ustedes puedan llegar a tener o a materializar, mejor dicho, algún deseo o algún anhelo que tanto hayan estado esperando. Si es que esta lectura les ha resonado, no se olviden, por favor, que el mejor apoyo que me pueden dar es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso desean también un pequeño comentario en la cajita de abajo, no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Y, Virgo, solamente por esta semana no voy a estar haciendo lecturas privadas. Me voy a tomar un pequeño descanso, pero al siguiente domingo las voy a retomar, ¿sí? Así que, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su cariño, Virgo, por todo su apoyo, su confianza, su compañía aquí constantemente. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y nos vemos muy pronto.